¿Quieres una pelota? ¿Sí? Para darte la rato, ¿sale? Tu pelotota así, ¿sí? Para pelotar, pasas para enfrente, ¿va? Vamos a saludar, venga, vamos, venga, vamos a saludar, venga. ¡Hola, ¿cómo está? ¡Sentado, sentado! ¡Eso es todo! Yo soy parado, soy sorpresado, yo soy su vecita, el muro por delante. Aquí está la vecita, aquí siempre, aquí no nos llamo la vecina ni la volvamos a la de la vecina. ¡Ah, no es cierto, no vecina, no me gusta la vela! ¡No digas, porque me toquen todo! ¡Túbelis, acá, filmando! ¡Venga ahí! ¡Eso! ¡Túbesu, que voy a andar azul y rojo! ¡Y somos! ¡Nuecitas Show! ¡Vamos a mostrar aquí ayer! ¡¿Quién quiere ganar premio?! ¡No! ¡Eso es todo, vamos llegando! ¡Corte, gracias! ¡Y seguimos, venga! ¡Y va directo al chico! Para que si quieren también te damos nuestros videos.